Hola, amigos de Rúñez León, vamos a proceder a realizar el sorteo de las dos inscripciones gratuitas que amablemente nos ha cedido la organización de la carrera popular de Villabañán para que sorteásemos entre nuestros lectores. Como siempre, el requisito es dejar en este hilo de conversación un comentario relacionado con esta prueba hasta el plazo del viernes 29 de septiembre a las 10 de la noche. El sorteo estaba previsto hacerlo ayer, domingo 1 de octubre, que por circunstancias no hemos podido y lo hacemos hoy. Y bueno, decir que una vez finalizado el plazo, pues hay un total de 27 personas que han dejado su comentario. Son estas que veis en este listado y cuyos nombres voy a proceder a copiar. Porque, una vez más, el sorteo lo vamos a hacer a través de la web alazar.info, en su sección generador de sorteos. Y es aquí donde voy a pegar el nombre de esas 27 personas. Lo despliego para comprobar que el listado esté completo. Comienza en Alberto y termina en Regón. Vamos a comprobarlo desde Alberto hasta Regón. Ahí estáis las 27 personas. Y le decimos que nos saque dos premiados. Vamos a ver quiénes son los afortunados. Mucha suerte. Enhorabuena a los dos. Nos pondremos en contacto con vosotros para indicaros los pasos a seguir para formalizar esta inscripción. Y a todos los demás, gracias una vez más por participar en este sorteo. Y si el próximo 29 de octubre vais a Villamañán, que disfrutéis de las jornadas, ya sea como corredores o como público o animadores. Un saludo.